Sí, Sinaloa tiene una situación especial, ustedes la conocen, producto de esta detención que hubo, que todavía se pide información, que fue una detención en Estados Unidos a partir de un proceso que no está muy claro todavía y se está atendiendo sobre todo con presencia y con inteligencia. El día de mañana es el informe de seguridad y se puede dar más información sobre el caso de Sinaloa y otras entidades de la República.